A pesar de algunas diferencias, yo a veces te escucho, te veo y encuentro cosas en común. O sea, no me parece un tipo de... y sobre todo en radio, por ahí es más ancha la franja en la que te manejas. Sí, totalmente. Pero después escuché en tu programa que vos decías, pero yo también le voy a preguntar a él. Sí. Que fue como un... Y era una... no digo una condición, pero una de las cosas era venir y preguntarte, caraca, porque sos una especie de Greta Garbo. ¿En qué sentido me decís? ¿Le decís que estoy muy afeminado últimamente? No, no, igual tocaste bien el... No, pero digo esto, viste, que había un mito alrededor de mí, que era... no se la veía, entonces había todo un mito alrededor de él. Vos sos igual. Vos decís que yo... Hacés un poco de guita, te rajás, te vas a la bollita, volvés, aparecés con este programa, no das notas, sos una especie de Greta Garbo. No, no te digo... Bueno, no vamos a hablar, me parece que vamos a... ¿Tragiste preguntas? ¿Tragiste preguntas? Bueno, las vamos a tener, las vamos a tener. Pero antes de eso vamos a darle un disgusto a alguien. ¿Te parece bien? Porque ya que viene un disgusto para mí, ¿vamos a un disgusto a alguien? Es momento de bolillero, que entre el bolillero, ¿qué está pasando? ¡Opa! Las chicas campeón de vestuario. ¡No, no, 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 no. No, 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 no ¡Aplausos! Y bueno, está bien. Son armas o armas. ¿Cómo venís de cocina a ver tu chelis? ¿Sabías que iba a recargar la mesa? Yo hice un comando para volver en taxi. Tengo para burrito. Me parece que te vas a tener... No, no, para burrito no lo trajiste. No lo asustes, no lo asustes. Ah, ¿te lo trajiste de verdad? Traje el iPad. ¿Por dónde querés arrancar? ¿Viejo o nuevo? ¿Eh? ¿Viejas o nuevas? Dale por donde vos te parezca. No, por donde vos quieras. Metele el ritmo de tu programa. ¿Nueva querés? ¿Eres nueva ahora? Bueno, dale nueva. ¿Esta semana? Algo fresquito, algo fresquito. Esta semana se habló de vos, de tu hija, de Reina. Dale, hablemos. ¿Cómo tomaste eso del mito de que Juanita era...? Contalo todo por si la gente no lo sabe. Claro, hay un mito hace tiempo que dice que, como Juanita tiene los ojos muy parecidos a Ricardo Darín, en realidad era la hija de Darín y no tuya. Habló de Reina y habló de Juanita. Al lado se cagaban de la risa. Calculo que vos también. A mí no me causa gracia porque a mí lo primero que me pasa con eso... Yo me enteré, la verdad, que hace poco. Me enteré que hacía mucho que estaba esa historia, ese cuento. Pero me enteré hace no tanto. Y me enteré por Juanita. Juanita me lo contó y me lo mostró. Y me dijo, mirá, papá, en internet hay una página que me ponen a mí, como tengo los ojos azules, y me ponen una foto de Ricardo, dicen que somos iguales. Y por Twitter y por todo eso me dicen, hacete un ADN, hacete un ADN. Entonces, ¿qué es lo primero que me pasó? Me puse muy mal por Juanita. Claro. Porque digo, qué fea sensación. Y digo, qué horrible la gente que hace eso. A mí la verdad que la gente me parece... Un tipo que se dedica a hacer una cosa así... Yo sé que soy un anticuado. Sé que pertenezco a otra generación. A mí me parece horrible que alguien haga eso. No puedo creer que alguien tenga el tiempo, que quiera perder el tiempo en ir a molestar a una chica de 19 años, cuando arrancaban 16 años, hacerle dudar de quién es su papá. Mamita querida, para mí hay que estar enfermo directamente para hacer eso. Igual tengo una idea con respecto a eso. Haceme acordar para que no me la olvide. De todas maneras, lo primero que yo le dije a Juana, fue, Juana, yo no tengo ninguna duda de que vos sos hija mía. Pero si vos la tenés, que lo importante es que vos no dejes de tener la tranquilidad de ser hija de quien pensás que sos, te ofrezco que cuando quiera, ya mismo, este fin de semana, digo, nos cruzamos a Chile para que no tengas miedo de que... Ese escándalo, ¿no? Nos cruzamos a Chile y hacemos el ADN y después buscamos los resultados. Si lo querés hacer, lo hacemos ya. Yo no desconfié nunca, mientras estuve en pareja de Reina, o sea que no creo para nada en esa teoría. A Juana, pasara lo que pasara, para mí sería mía lo mismo. Sucediera lo que sucediera. Lo del ADN está abierto. Y después se me ocurrió una idea que podría convertirse en algo muy piola y algo muy solidario. Por ejemplo, si juntamos a un pesito estos cretinos que dicen eso, que pongan un pesito cada uno, que no es nada, un pesito cada uno, cuando juntamos, no sé qué te parece, 500.000 pesitos, o sea, juntamos 500.000 cretinos que quieran hacer, vamos y nos hacemos el ADN y donamos los 500.000 pesos. A mí me parece muy bien. ¿No es una buena idea? ¿No es una idea divertida? A mí me parece muy bien. Entonces, propongo juntar 500.000 cretinos a un peso, que es barato, y yo con mucho gusto me hago el ADN, porque aún más allá de eso y de la confianza que yo tengo, y más allá que tengo otros hijos con ojos azules también. Y Reina también tiene. Y Reina también. Y Reina también se hace como un garrón con esto. Pero aún así, después de 20 y pico de años de tener una hija, ¿qué te voy a explicar a vos? ¿De quién es la hija? A mí no lo tenés que explicar. ¿De quién es la hija? No, uno es... O sea, es todo tan un absurdo, y me parece tan ridículo, ¿viste? Someter a una chica joven a esto que, bueno... Nada, propongo esto que... Ahí mi vieja diría, se parece mucho a la abuela Elvira. Claro, siempre... Siempre lo dijo. Siempre dije que es igual a la vieja... Y mi mamá diría, pero qué cretino si son mis ojos, porque mi mamá tiene ojos azules. Ah, mirá vos. Entonces, pero bueno, ya sabemos cómo es. Así que nada, dejo el desafío, ¿eh? Cuando se juntan los 500 mil pesitos, yo con muchísimo gusto, pago yo el ADN y donamos los 500 mil pesitos. A ver si la gente que tiene ganas de hacer maldad, por lo menos por un sope. Una maldad por un sope es barato. Dale. Y te lo pregunto desde padre adoptivo, que de esto sabe y también pone en mano. Por eso te decía que te voy a explicar a vos. Por ese lado también hay mucho. Algún turro también se mete con eso, por eso. ¿Sos capaz de contar por qué hiciste ese puto video cuando volviste? Pero la verdad, porque eso sabés que es una mochila. Domínico, hice un video de lo que había pasado mientras yo no había estado en el país. Ahí me equivoqué. Ahí me equivoqué. Fue una falta de timing, de re feo. Tenía una percepción distinta de la Argentina cuando yo llegué, que es verdad que vivía afuera. De todas maneras yo iba y venía. No era que había desaparecido por dos años. ¿Les aburre este tema? ¿Cambiamos o...? No, es tan interesante. ¿Estamos bien? No, me muero por saberlo. Valeria quedó un poquito de vino. Yo justo le estaba preguntando a él, ¿por qué hizo el video de Domínico? Ahí vamos. ¿Le contestamos o no le contestamos? Sí. No, no le contesté. Sí, se lo contesté. Lo voy a contestar porque le dije que no iba a contestar. Ahora vamos a hablar de vino. Te lo hago rápido. Me equivoqué. Fue un error. Fue falta de timing, una percepción distinta. Yo vi, la verdad, el país muy diferente de lo que se vivía en ese momento. Cambié el diario que estaba habituado a comprar porque en ese momento ese diario me parecía que era directamente un pasquín de lo que sucedía en el gobierno. Y yo lo sentía así. Claro, venía con otra cabeza, venía de afuera. Acá estaban en un momento que nadie quería ningún raconto de ninguna desgracia. Era, el momento era, no hagas olas, los que están están bien, no hay nada mejor, venimos de una peor, no vengas a mover el avispero. Me equivoqué, la verdad me equivoqué. Bien. O sea, no me equivoqué en lo que hice, el video era buenísimo. En España lo utilizaron para mostrar lo que había sido la crisis en Argentina, el mismo, el que hice yo. Pero bueno, lo puse fuera de timing. Se dice que te lo siguen pasando eso. Sí, bueno, a mí me siguen pasando. La cantidad de canalladas que ha hecho mucha gente en estos 10 años y que a mí me critiquen porque puse un video, también es discutible. Sí, sí, claro que lo ponemos. Y creo que hay alguna razón por la que van encontrando razones para enojarse conmigo. Como ese video que ya lleva, no sé, 8 años. Tengo más preguntas, pero no quiero aburrir a los... Sí, no, no, por Dios. Una más. No quiero aburrir, no quiero aburrir, no quiero aburrir. No puedo aburrir, estamos todos mías. No quiero aburrir. Este se da un momento muy especial, que es la charla de ustedes dos. Y la verdad... No, no, porque lo dejamos afuera ahí. Tanto Daniel como yo, lo estábamos esperando muchísimo. Mirá. Opa. Están mal porque se quedaron sin el auto. Te da cuenta. No, no, mentira. Te digo que te van a dar con el resentimiento. Están mal porque te quedaron sin el auto. Dice, si estuviera en el bolillero, porque son los únicos que hablan. Sí. Los dos eliminados. Quiero, estoy viendo cómo meterme la bolita. Una más. Una más. Después seguimos. Dejamos una para después. Dejamos una para después. No, 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 siga charlando. Dejamos una para después. Yo también tengo para preguntarle a él también. A mí me gustaría saber cuáles son los límites éticos de él, qué noticia da y qué noticia no da. ¿Qué es válido? Si de alguna manera hay una mafia en la televisión a la que la gente le tiene miedo y no se anima contra esas... Él tiene para contar cosas interesantes también. Lo que vos quieras. En un instante eso. Pero primero vamos a cambiar un poquitito. ¿Se vino el horario de protección al menor ya? ¿Lo tenemos que dar? Dale, dale, porque se viene el macho bus y tenemos que estar en el horario de protección al menor. Porque parece que el burrito entregó todo, ¿eh? No, 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 estoy exagerando. Estoy exagerando. ¿Lo podemos mandar ya? ¿Estamos para ver? Bueno, muy bien. ¿Cómo te sentiste haciendo el macho bus? La verdad, un tipo que sabemos que es tímido, pero que... No. Te hicimos algo físico. Sí, no, algo todo bueno. Todo es muy conocido. No hay nadie que no sea mediático. Los que pasan por los medios de comunicación son mediáticos. Son todos mediáticos, ¿no? Bueno, ¿qué arrancamos? Presidencia. Ahí para abajo, no, al revés. Vamos de abajo, ¿no? Secretario de Medio de Comunicación. O sea, un medio de comunicación tiene que charlar con la gente. Sí. Hablar con el periodismo. Ser simpático. Ser simpático. Muy político, ¿eh? Bueno, en el medio de comunicación. No en este caso. Yo la pondría Mariana Fabiani. Mariana Fabiani me parece muy bien. Tiene buena onda, simpaticona, le cae bien a la gente. Muy querida. Se ríe. Es muy querida. Y veo poco acá, ¿no? Ventura vos decís que no da para... No, Ventura no. No la ponemos en Cultura. Secretario de Cultura. Y me parece el más animal, más bestia ese de Marley. Bien lo digo. ¿Te parece Marley? Secretario de Cultura. Ya derrapa. Desde el cariño. Marley. Me parece que está... Marley. ¿Lo tapó el agua o no? Perdón, estamos armando un gabinete. No es tan diferente al que hay dando vueltas, chicos. Ah, vos decís que estás haciendo una referencia. Bueno. Que no hay tanto. Anses. Anses. En realidad te lo pedí yo, quiero decir. Sí, vos no estabas. Ah, sí. Porque después este implica cierta maldad. ¿Y qué quedé? Implica cierta maldad. Anses. Va a mandar a acusar de vencer a nadie. Y podría. Acá hay varios, ¿no? Vos estás ya para... Sí, yo estoy grande. Yo puedo ir a Anses tranquilamente. Pero vos te tengo. Pero tanto, tanto no te llevo tampoco a vos, ¿eh? No, me llevo cuatro. Pero sin duda, Mirta, derechito a Anses. Bueno, Mirta, Anses vale. Voy a atender a la gente grande. No se quiere despegar. No quiere irse de la tele. Ahí está, Mirta. Ahí está, Mirta. Ahí está, Mirta. Yo lo hubiera puesto en Cultura. Pero bueno, voy a ir a ver. No, no, Mirta. Ministerio de Planificación. Qué raro ese ministerio que me dejaron ahí. Sí, es raro. Sí. Ese lo habíamos tachado. Pero no importa. ¿Querés poner a alguien en el Ministerio de Planificación? No hay mucho acá para planificar. Un gran planificador. Un planificador. Un estratega suar. Suar, perfecto. Suar es un estratega de la obra. Ministerio del Interior. Van quedando Pergolini, Tinelli, Alfano Cacela, Petinato, Casan. Luis, ponelo a Luis. No, a Luis lo tengo para otra cosa. Aguantame. El Ministerio del Interior. Lo que pasa es que el Ministro del Interior... Se puede opinar si quiere alguien. Se puede opinar, me da más. Pero el Ministro del Interior podría ser... O sea, es el que atiende los quilombos de adentro. ¿Querés que ande bien el Ministerio del Interior? ¿Querés que ande como el estupe? ¿Qué te parece este que es medio quilombero, amigo del Kia? Petinato. Petinato se nos va a ir por Chiche. No, es al carajo, como debe ser. Sí. ¿Y Chiche? A Chiche lo tengo para otra cosa. Aguantame a Chiche que lo pensé. Vamos a ponerlo a tu amigo Petinato. Ahí está. Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin duda. Un tipo que se lleva bien con los medios, que se lleva barro, que lo quieren todos. Alguien que tenga... Repeto. Ministro de Relaciones Exteriores. A vos te quieren todos, te llevas bien con todos. Fideó con Tuco. Está bien lo tuyo. Está bien. Me iba a ligar en algún lado. Podría ser casillería también. Te digo que estás para cualquiera de las dos cosas. Vamos a eliminar a alguno, pero yo te digo... Sí, vos eliminá, porque me agrí... ¿Cultura? ¿Qué pesca? ¿Dónde están los que... Por ejemplo, de trabajo no hay? Sí, Ministerio de Trabajo. ¿A quién ponemos? Ahí pensé que me lo ibas a dar a mí, con los sabáticos y todo eso. Alguien que nunca supo lo que era el trabajo. A ver si ando a ver la abuela que dice el alfano. Ahí está, muy bien. Educación. 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 Que no me queda mucho. Gelblum. Gelblum, ¿cómo lo ves para educación? No, Gelblum, ya te lo pongo. Ponelo donde querés, dale, anda eligiendo los que vos querés. Ministro de Economía. El tipo... Economía y producción, acá. El tipo cuando mangos te hace un programa, te rema. Es verdad, economía. No, te hace uno, te hace tres cuando mangos. Defensa. Defensa, ¿quién ponés? Y Moria, con la lengua que tiene la guacha. Listo, Moria adentro. Sin duda. Turismo en los rasgos. Turismo tampoco. Jefatura de gabinete ya. ¿Quién es? ¿Quién es el jefe de gabinete acá? Ventura. Ventura, Ventura. Ventura, Ventura. Perfecto. Vicepresidente es difícil y además es un cargo... Quedó Susana afuera, quedó Tinelli afuera, quedó Pergolini afuera. Nada menos. No, pero vamos a arrancar. Tengo que hablar del presidente. Sí. Y el presidente es el más votado. Sí. Y es rating. Sí, rating. Te guste o no nos guste, te guste o no, es rating. Rating, Marcelo. Presidente Tinelli. Tinelli, perfecto. Eso está claro. Y a lo mejor que el día de mañana, ¿quién te dice? Lo sea, le gusta el poder. ¿Qué puede ser? O vos lo conoces mejor. O te peleaste con él. ¿Eh? ¿Estás peleado con él? No estoy peleado. Casi que ya no estoy peleado con nadie. ¿Quién te queda? Te digo, no sé, me voy a tener que fijar, porque antes estaba peleado con un montón de gente y casi no me queda nadie. ¿Con quién habré quedado peleado? Después lo hablo con Andrés, a ver si me queda alguno. No, hay algunos que no me quieren. Cacela. Cacela. Yo estoy peleado, pero... Este no te quiere. Este no me quiere. Bueno, pero la vicepresidenta sin duda, trayectoria. Mirá qué país podríamos tener. Marcelo Tinelli, presidente. Susana Jiménez, vicepresidente. Ahí está. Yo soy tan feliz del país que tengo, porque si fuera como esto, Dios mío. Bueno, la opinión de la... Bueno, te digo. Listo, ya cumplirá. Te quedo educación. A vos no te voy a poner educación. Carmen, Marvira, el problema con Carmen es que se te levanta y se te va, ¿viste? No, la educación no puedo poner. ¿Qué se me lo ponemos a Mario para que no se quede afuera? Mario, ponelo a Ministro de Educación, está bien. Te ponemos a Mario... O Casillas también, está bien. Ahí está. Y Carmen en Cancillería, que se te va la mía. Ahí está, ahí nos peleamos con todo y que sea lo que Dios quiere. Te regalo esto, por si empezás para algo. Gracias, Jorgeito. Yo creo que anduve bien ahí, ¿eh? Con ese gabinete. No hay una empajada. ¿Eh? No hay una empajada para mí, digo, no hay una empajada. Y dale que para el otro lado. Y dale para acá y dale para allá. Si tuvieras un cargo político, Bertuccelli, un cargo político, ¿qué cargo sentís que podrías llevar adelante? Presidenta, obviamente. Presidente. Ah, vas derecho ahí, presidentas, ¿eh? Sí, mirá vos. Directo, ¿eh? Presidenta. Vos, Ludovico, sentís que podrías tener algún cargo... Me veo muy bien para la presidenta. Me voy a un embajador. Pero vos lo querés vivir bien, ¿no? De un cargo político. Sí, claro. Bernadita, ¿te animarías a estar el día de mañana? Ahora sos muy chiquita, muy joven. Siempre por ella. Después por ella tenés que ir por colectora. Siempre por... Panamericana. Pero yo me parece que en la vida real está ocurriendo mucho que no ocurre tanto. Dani, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo sé que nadie quiere quedar con su pareja. ¿Por qué? Porque el rey está en tu lado. Ok. Ahora enseguida estamos con Dani. Dani. ¿Eh? ¿Qué decís? Daniel Araos no vino. No, estamos planteando si es perdonable una infidelidad, si es lógico que... Por supuesto, señor. ¿Cómo no le van a perdonar una infidelidad a un pobre señor que labura todo el día? No, yo no estoy hablando de un pobre señor. Digo, si vos le perdonás una infidelidad a tu mujer. Pero sí. ¿Cómo no vamos a perder un pobre infeliz? Bueno, cambió de opinión rápidamente. No, no, se lo contesto, se lo contesto, Nicolino. Dale. La verdad es que a mí me parece que el amor es superior a eso. El amor es superior a eso. Sí, claro. Muchas gracias, ¿eh? Un placer, ¿eh? Y la muñeca. Gracias. ¿La pasamos bien o la pasamos mal? ¿La pasamos bien? Señor, señor, hasta aquí hemos llegado. Nos vemos el sábado que viene, como siempre. Ha sido un placer estar con ustedes, ¿eh? Gracias. Hasta el sábado.